Estamos en Xochimilco, nada más y nada menos, para ver el eclipse solar. ¡Qué chulada! ¡Madre mía! Mírenlos, mírenlos. ¡Agárrame, Pequi, que me caigo! ¡Mira, mira, mira cómo sube la trajinera! Y así se transporta una trajinera. Probablemente esto nunca lo hayáis visto y es la Isla de las Muñecas, solo para nosotros. ¿Cuál es el objetivo de la Isla de las Muñecas? Pues lo que está ocurriendo ahora es que está bajando bastante la temperatura, la luz y hay viento. Mateo, tu primer eclipse solar. Me siento muy especial y afortunado. Hoy vinimos al parque, hundido en México, a celebrar los seis meses de Mateito. ¿Te gusta, mi amor? ¡Mírenlo, mírenlo! ¿Está bien? ¡Ah, miren, miren, miren su cara! ¡Vamos a tomar la velocidad! ¡Oye, con cuidado! ¡Muy buenas, familia! Hoy sí que sí se viene uno de los vídeos del canal más emocionantes porque va a ser el eclipse solar total. Pasa una vez cada 200.000 millones de años. Ahora Carlos nos dará el dato. Y México está en una posición privilegiada. En varias ciudades de México se va a poder ver el eclipse solar total al 100% y en otras se va a poder ver a un porcentaje muy elevado. Parcialmente, pero también lo vamos a poder disfrutar. De hecho, estamos en Ciudad de México, en un sitio súper, súper chulo que nunca, bueno, mis sobrinos nunca habían estado. Estamos en Xochimilco, nada más y nada menos, para ver el eclipse solar. ¡Qué chulada! Hemos decidido sumar dos planes increíbles, gracias a Carlos porque ha sido su idea. Nosotros íbamos a verlo en el Zócalo y Carlos nos ha dicho Conozco un lago especial, secreto, en el que va a ser, en la parte de Ciudad de México, en el lugar en donde mejor se vea el eclipse solar. ¿Qué lago es ese? ¿O no se puede decir? Es la laguna de Tlilán, aquí en Xochimilco, desde donde se ven los volcanes, el Popocatépetl y elista. Y esperamos que con lo despejado que está, lo veamos muy bien. O sea que, se suma Xochimilco, vamos a ir a una laguna especial, vamos a tener de fondo al Popo y alista, y encima el eclipse solar. Solo tenéis que acompañarnos porque además hay comida, hay bebida y va a haber desmadre, ¿no? Porque es lo que pasa siempre en Xochimilco. De hecho, esta es la nuestra, ¿no? Somos los borrachos. Nos la preparaste ideal para mis sobrinos. A ver, pónganse aquí al lado. ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¿Y tú eres el más borrachín de todos, Mateo? ¡Naaaah! Borrachos de leche. Pura leche. ¿Listas? Nos vamos a ir en Como Quieras Quiero. ¡Oh! Aquella que está ahí en el medio, está preparadita ya, ¿no? ¡Qué churada! Estamos esperando la comida. ¡Anda! Hay un pequeño secreto y es que, aparte de ver lo que es el eclipse solar, Mateo cumple seis meses, pero es que también ha sido hace muy pocos días el cumpleaños de Carlos. Pero no cumple seis, ¿eh? Meses, Carlos. Décadas. Entonces... Digamos que cumple seis y otro numerito más, pero... Hemos venido a celebrar el cumple de los dos, así que por los comentarios, deseenle feliz cumpleaños. Ya se nos hace mayor de edad. Muy, muy, muy mayor de edad. Y lo vamos a pasar muy, muy bien. ¿Cómo se llama este embarcadero? Porque yo había ido a uno mucho más grande. Este es un embarcadero de los más antiguos que hay aquí. Está cerca del mercado. Se llama el embarcadero Salitre. Salitre. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Let's go. A ver si nadie se cae embarcando. La primera aventura es pisarlas. Las trajineras. Las trajineras son los vehículos especiales de aquí. Son típicos de Xochimilco y los vais a ver llenos de color, flor, algunos títulos, hay mesas. Hay de todo porque aquí se monta la fiesta. De hecho, así que... ¡Vámonos, chicos! ¡Madre santa, por favor! ¡Chan! 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 ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Uy, hijo mío! Esto ya se menea. Por ejemplo, estas trajineras todavía no están preparadas porque es súper pronto. Y aparte, no es un lunes. Somos los únicos locos que estamos aquí. Pero la nuestra ya la han preparado. ¡Mira! ¡Ostras, que tiene mantelito y todo! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Vale, vale, vale! ¡Chan, chan, 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 chan! A ver, por favor. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy ¿Y esta es la nuestra, Carlos? Sí Muchas gracias, amigo ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Hasta la bocina y todo! Carlos, vamos a poner buena música, ¿verdad? Hay que ir cortando para el copyright Pero en los tramos que no grabemos Habrá música ¡Oh, mira, mira! ¡Wow! Vale, ahora no vamos a salir todavía, familia Porque están preparando la comida ¿Todo esto te lo tenías preparado tú, Carlos? ¡No manches! ¡Ojo, Carlos! Mira, Lambrusco Dolce Amore Me tomaré una copita para brindar ¡Qué padre! A ver, cerveza, refrescos y tacos de guisados ¡Oh, mis preferidos! ¡Eso! Ahora sí viene lo chido Carlos Es lo que siempre piden Sí, sí, sí Chicos, os voy a enseñar el motor de las trajineras Vente, Izan Mira, Izan, para que... Este es el motor de la trajineras Y no lo sabías, pero tú vas a ser el que le dé Este es el motor, ¿eh, Pequé? Con esto vamos a ir ¿En serio? ¿Con eso? Sí ¿Cómo? Con esto, este es el motor Esto ahora lo ponen aquí Y hace... Y gira Pero lo tienes que girar con las manos Para que arranque Exacto Así, así, así Cuidado que se va a enchufar, ¿eh? Es que está abajo del todo Nos estamos hilando Vamos a arrancar Mira, si no hay nada, cariño Mira Y ya la ropa, brindamos Dinerea, escucho el motor Tenirme atrasado Tenirme atrasado Día de los inocentes Pero sí, en serio Sí que vamos a ir con esto Sí, sí, sí Con esto seguro Y les preguntaremos Si podéis pilotarlo en algún momento Para que podáis... Eso me gusta, eso me gusta ¿Vale? Sí, sí, sí Mira, ¿eh? Besa, ¿eh? Dentro del agua esto, ¿eh? Sam, mientras nos traen la comida Te pediría, por favor Que te remontases No fuésemos al pasado nostálgico En el que Carmen y yo Llenamos cuatro trajineras El primer año Y montamos un montón de desmadre A ver si puedes hacer aquí Un mini trailer Para que se vayan a ver el vídeo Porque es un videazo Y nos lo pasamos increíble Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Si tiene mucho apoyo Este vídeo Lo volvemos a hacer Y os invitamos a todos Los que vengáis ¿Vale? Si tiene muchísimo apoyo Este vídeo Os venís de fiesta Un día con nosotros A Xochimilco Y agarramos un montón De trajineras Y lo pasamos padre Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? El Chapala es verdad Que estuvo más dormidito Aquí va súper despierto Es que un dato, un dato Los dos lagos más famosos Dice Carlos Xochimilco y Chapala Chapala el más grande Ambos los ha conocido ya Mateo Sí ¿Has navegado en los dos, cariño? Sí Voy a ir por aquí ya por primera vez Huele a comida Solo faltan las tortillas Salsa verde Creo que es chicharrano Salsa verde Madre mía Papas con chorizo Bistec en salsa roja Madre mía Y muchas tortillas Para hacer muchos tacos Me encanta que vengan en estos bols Esto es comida tradicional De la abuelita Porque yo he visto que ahí Se preparan en la casita Esto no es restaurante Ni nada Esto lo han preparado En la casita Y nos lo sirven aquí Qué rico Puntazo, ¿eh? Y qué bueno O sea, desayunar aquí Esto sí que merece la pena Madrogar así El baúl del tesoro Ojo Qué bueno Decía Carlos Que eran tortillas Pero me parece a mí que no Estas son las tortillas Para mí y para ti Vamos a ir a Huatulco Desde el 16 de abril Hasta el 21 Y vamos a estar en una villa Que puedan salir fotos por aquí Es la villa increíble Villa Dalijú La villa se llama Villa Dalijú Lo que vamos a hacer Es regalaros otro viaje con nosotros Esta vez a dos personas Así que vamos a sortear Una habitación Para una parejita Para que la disfrutéis con nosotros Durante todos estos días Hay piscina Hay mucho espacio verde Hay mucha convivencia Hay playas Hay barco Vamos a hacer un montón De cositas naturales Así que lo único Que tenéis que hacer ¿Queréis venir con nosotros a Huatulco? Sorteamos dos personas Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros a nuestro canal Seguirnos en Instagram Y darle like a una foto Y comentar una foto Que vamos a poner en Instagram Si nos seguís y comentáis Tenéis muchas probabilidades Cuantos más comentarios mejor El hashtag puede ser Hashtag Oaxaca Oaxaca Hashtag Oaxaca ¿Sí, no? Listo, ya está Solo tenéis que seguirnos Y comentar Desde el 16 al 21 Nos vamos a Oaxaca Y os sorteamos Dos espacios disponibles Del 16 al 21 Tenéis que venir Participen en el sorteo Porque yo creo que es un sorteazo Y que os va a alucinar Y bueno Qué mejor que conocernos En esas playas maravillosas Adelante Ya empezamos Dios mío Esto es como estar En Piratas del Caribe Pero mejor Porque no hay piratas Y todavía no hay piratas Hombre, aquí yo veo un pirata ¿Eh? Ah, a mi sobrino le encantaba Esa peli Sí, la de Piratas del Caribe Sí ¿Eh? ¿Cuál le dices tú? Esa, esa, esa Oye, no te recuerda Mis calcetines Eres una robadora Una ladrona, eh Oigan, esto me recuerda Un poquito a Venecia, ¿no? Mirad los canales Los puentecitos Ahora la parte divertida Está aquí delante Miren por dónde vamos a pasar Estamos aquí con nuestro amigo Que en breve nos va a enseñar Cómo pilotar también, eh Pero esta parte está complicada Porque fíjense Que pasamos por uno de los canales Que está bien estrechito Esta es la salida La música es esta, mira Exacto No, hombre, no Eso es Titanic ¿No quieres otra? Sí Tiburón No, se nota que Carlos 18 años Piratas del Caribe Este, Titanic Con tiburón ¿Cuál quieres? Yo, Titanic Es su película favorita Muy bien ¿Sabes qué se filmó en México? No Ya tengo dónde llevarte ¡Wow! Mira, mira Yo tampoco sabía ese dato, eh Nos esperan muchas horas de camino Probablemente dos de ida Y más de dos de vuelta Será mi desayuno Y San dice que él no espera Que acabamos de salir Y que se va a agarrar ya una cervecita Es que te hace mucha calor Y hay que hidratarse Y yo como no bebo agua No bebo la cerveza Pero no es el único, eh Que Carlos me va a acompañar Feliz desayuno Acaba de bajar esta parte aquí Porque vamos a pasar por un puente ¿Habéis visto los típicos memes De que alguien se cuelga del puente Y obviamente es física Y se quedan colgando? Es que le quiero probar No estoy lleno de queca Es la caja Es que se han movido muy rápido Me he visto caca de pájaro aquí Guau, aquí ya se empieza a abrir un poquito más, eh familia Os vamos a ir grabando todo Vamos a chocar, familia Hacemos el titano A ver, ¿hacemos el Titanic, Peque? Pero eso no es Titanic Eso es el guardaespaldas Es verdad, pero bueno, lo de Titanic ¿Cómo era? No me acuerdo de la canción ¿Por qué noto que llevas ahí algo? Eso es Nobel Sácate la petaca del bolsillo Madre mía, mírenlos, mírenlos Agárrame, Peque, que me caigo Píntame como una furcia francesa Ay, el amor Pues familia, ya ha empezado el viaje por Xochimilco Estamos en una trajinera Y el primer dato que os quiero dar Es que no estamos en cualquier lugar Porque esto es patrimonio de la humanidad Desde 1980 y pico Más o menos Y entre otras cosas Es debido a los canales Y a las chinampas Que, bueno Por las que estamos circulando ahora Las chinampas Eran construcciones Prehispánicas Que se utilizaban En la época de los mexicas Y demás Para cultivar Y de hecho Se siguen utilizando Son como Islas flotantes Donde Había un montón de comercio De hecho Aquí cerquita Sigue un mercado Que se llama El mercado de las flores Y bueno Familia La palabra Xochimilco Es una palabra Que viene del náhuatl Xot Milpa Y co Lugar donde se siembran Las flores Y bueno Pues es muy descriptivo ¿Verdad? ¿Son chinampas, Carlos? Todo esto por donde estamos pasando ahora Definitivamente sí Pero Son muy modernas Porque están hechas Con piedras Y con otras cosas Las originales Se hacían solo Con esos árboles Muy altos Que están allá atrás Que se llaman Aguejotes Esos aguejotes Crecen unas raíces Como abanico invertido Que va siendo una red Que era lo que se llenaba De tierra fértil Y esas duran Por siglos Esas tienen ahí 700 o más años Sin embargo Ya las hechas modernas Con piedra Y estas Se revientan Se pudren Y tienen problemas Una cosa muy llamativa Que sucede aquí En el lago de Xochimilco Y que nunca antes he visto Es que hay mercados flotantes Aquí Vemos a nuestro amigo En una barca Y tiene un montón Pues de juguetes Recuerdos Y demás Barcas como esta Y otras Que van a llevar Música Por ejemplo Con mariachi Subidos a bordo O que también van a llevar Comida O bebida Nos las podemos encontrar así Nosotros hemos elegido Un día como hoy Porque es un día muy apacible Muy tranquilo Pero aquí son también famosas Las fiestas Los sábados y los domingos Las familias mexicanas Vienen también aquí A pasarlo bien Pistear Con sus bocinas Sus chelas Sus micheladas Y su comida Y literalmente Casi no se puede Ni navegar De la cantidad De familias Que vienen Nosotros hemos elegido Un día más tranquilo Para poder ver También el eclipse Plantas carnívoras Ojo Y tienen sanitarios Ecológicos aquí Bueno es una de las partes Que se van creando A los lados De los canales ¿Nos puedes platicar Del barrio de San Juan Y el Niñopa Y por qué hay Fuegos artificiales Ahorita? Podríamos decir Que la pirotecnia Que se está Escuchando ahorita Podría ser Porque el Niñopa Todo el año Una persona Lo pide Para tenerlo En su casa Brindarle Su hogar Invita A su familia Gente que tampoco Tiene que ver ahí Puede ir Todo el mundo Que quiera ir A acompañar A esta imagen Que es el Niñopa Puede ir ahí El Niñopa Es algo muy emblemático De Xochimilco Desde que yo nací El Niñopa Ahí estuvo Tiene muchos años Ese niño Yo la verdad No sé con exactitud Cuántos años Pero todo el año Antes de diciembre Porque ya en diciembre No sale Porque lo preparan Para las posadas Este niño Pues se le adjudica Mucho Mucho don Milagroso Por eso mucha gente Lo lleva a su casa Porque quiere favores A veces Le rinde tributo De alguna De otra forma La P cuenta bastante También aquí El pueblo Xochimilco Se revelaría Si Si este niño Alguien quisiera Quisiera tomarlo Por la fuerza Cuidado ahí Porque podría haber Hasta Bueno Unas bajas En personas Que podrían Podrían Aventurarse A secuestrar La imagen De este niño El pueblo Enardecería Bastante Sería algo Trágico Hola Mira cariño Qué bonito Se ve Maseito Bien atento Sí Sí Ostras Qué chulo Es esto Con tanta flor Y vegetación Y los puentecitos Ay Qué monada De sitio De verdad Me encanta Dos datos Muy locos Que me acabo De dar Carlos El primero Es que puede haber Policía En barco Y son los únicos Que tienen permiso Para ir a motor Por aquí Ya pues que le den También así Son un poco flojos Es broma Es broma Es broma Claro Ya lo sé Ya es broma Es broma Y lo segundo Vamos a agarrar Un elevador Sí sí O sea Estamos ahora mismo En una trajinera Pero nos vamos a montar En un elevador En un ascensor Ahí lo tenemos delante Para pasar a la otra parte No manches En serio Yo eso nunca lo he vivido ¿Estáis preparados? Es que Preparados no Pero yo quiero hacerlo Es que yo estaba escuchando Todo el rato Y no sé qué Un elevador Y un elevador A ver cómo se llaman aquí Están hablando Del elevador ¿Cómo se llama? El señor del elevador No le digo gracias Ah Para que nos brinde La atención Y nos baje la plataforma Vamos a hacerlo los dos Venga La de tres Una, dos y ¡Gracias! ¡Listo! Está prohibido Por seguridad De que estemos a bordo Oh Ahora hay que bajar Nosotros nos bajamos La trajinera pasa Nos volvemos a subir ¡Oh! ¡Qué fuerte! Ya nos escuchó Ya nos escuchó En la vida Había visto algo igual No, tampoco ¡Qué fuerte! Ojo se está moviendo Realmente familia Son represas Que nos van a ayudar A controlar Que no existan O que no hayan inundaciones Miren ¡Guau! Alucinante, eh, familia Aquí tenemos otro embarcadero Justo en esta parte De aquí Sí Se hunde la plataforma Ahora El señor Miguel Miguel era, ¿verdad? Sí Se va a colocar aquí Nosotros nos vamos a bajar Y vamos a ver Cómo sube De esta trajinera enorme Y la pasan del otro lado Ahí estamos ya Estamos ya subiendo Al elevador ¿Cuántos más conocían esto? ¡Ostras! El desnivel ¡Ostras! ¿Qué? Normal Súper bajo, eh O sea ¿Nosotros ahora vamos a ir Ahí abajo? Sí Ahí abajo Miren el agua aquí Agárrense ¡Ostras! ¡Ay, Fidel! ¡Ay, Fidel! ¡Fidel! Vamos a pasar de este lado ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto Vale De acuerdo Muchas gracias Con cuidado con Mateito, eh, mi amor Sí, claro, eh Oye, la monstruo Esto lo va a grabar, ¿no? Sí ¿Puedes poner en cámara? ¡Uuuh! ¡Ya va! ¡Ay, qué me da un montón de carne! Cuidado, eh Ahí no pisen, eh No, pues ya piso Carlos ¡Carlos! ¿Qué hiciste? Y ahora nos vamos a la otra parte, ¿no? Sí Corre, vamos a ver cómo lo suben ¡Vamos, vamos! Ahí están todas nuestras cosas Los tacos Lo más importante La comida ¡Joder, Peque! ¡Mira, mira, mira cómo sube la trajinera! ¡Qué! Lo que me parece súper divertido, familia Es que es nuevo para nosotros Y probablemente para muchos de vosotros también O sea, los que lo conozcáis Pues ya no Pero seguramente mucha gente no conozca esto ¡Guau! Y así se transporta una trajinera Nerea Tiene muchas cualidades Pero la de la valentía no, eh ¡No, hombre, gracias! Cuidado con Nerea He visto cómo mira a Cisnus Lo mira con deseo Lo mira con deseo Lo mira con deseo Y con esto aquí Yo mirando a Cisnus Con deseo Yo borra un comentario así O así Johnny La gente está muy loca Datos molones La trajinera tiene techo Y la que no lleva techo Es una chalupa Ahí tenemos dos Bueno, tres Una ahí Y varias más por allá Y la trajinera Pues es la nuestra Que es la que lleva techo Y está padrísima Pues porque Puedes comer No te da el sol Y si llueve Por nuestra etapa ¿No? Ah, claro Sí, claro Ah, ponen cortinas ¡Guau! Sí Familia Esto viene siendo Un pedido Disculpe ¿Qué flores son? Agapendo ¿Cuál? Agapendo ¿Agapendo? Agapando ¿Y es un pedido? ¿O se lo llevan para vender? ¿Es un pedido? Ah, es un pedido Qué chulo Es que Aquí es mejor Que la personita Muchas gracias Que lo está transportando Preguntarle Porque no sabemos Mucho de flores Un poquito sí Pero no mucho Aquí estamos pasando Por un astillero Familia Miren Aquí reparan Las chinampas Hacen techos Es el taller Vaya Y luego Otra cosa muy loca Es ver Cómo transportan Aquí La basura O sea Porque aquí también Pues se generan Desechos Y mirad También las llevan En las chinampas ¡Guau! Qué fuerte ¿Qué es la chulapa? ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿Chalupa? Chalupa Chalupa ¿Y yo por qué he dicho chinampa? Ah, vale Son las islas flotantes No, mira, mira, mira Miren, miren, miren ¡Ah, mira el niño! Qué fuerte Y ahí llevan Pues todos los desechos No, nunca había caído En que claro Estos son como sus carreteras Son sus canales Y aquí tienen que transportar todo Claro Obviamente no es solo para el turismo Aquí también vive la gente Y demás A los lados Y aquí están transportando la basura Yo creo que os habréis dado cuenta De cómo han cambiado los canales De un canal mucho más estrecho A un canal mucho más ancho Miguel, nos podrías comentar ¿De dónde venimos? Me has dicho que aquí hay como 18 barrios En Xochimilco En Xochimilco existen 18 barrios Acabamos de pasar por uno de ellos Que se llama La Santísima Trinidad Para ingresar al canal ancho Que es el Apatlán La dimensión Ustedes lo pueden ver Que les hagan la toma Para que luego Es gigantesco Guau, mirad De aquí Es largo Allá Y luego me comentaba Que aquí, por ejemplo Viven muchísimas familias Y lo que hemos visto ahí cruzando Es para que pasen Pasamos una panga Panga se llama Ellos le llaman panga Esa panga es su medio De llegar de un lado a otro Para pasar a su lugar de descanso A su casa Pues hemos visto una panga A ver si la podemos grabar después Y ahora vamos a ir con unos datos De Xochimilco Y de la gente que habitaba aquí Desde hace más de 6-7 mil años O sea, incluso antes Casi de Teotihuaca Para que se hagan una idea Y ahora familia Estamos llegando al ajolotario Que está justo aquí El ajolote es un animal endémico Exclusivamente aquí de Xochimilco Y además es un animal Que está en peligro de extinción Vamos a comprar una agüita Y nos vamos corriendo Porque tenemos que llegar A una laguna Para ver Recuerden que este vídeo era Para ver el eclipse solar Este dato no lo tenía yo Es que no vamos a ir A cualquier sitio A ver el eclipse solar Familia Que por cierto Son las 10 y media Y poco a poco Va a empezar A oscurecer el día No es un proceso instantáneo Son varios momentos Y quería deciros Que vamos a ir a verlo A la isla de las muñecas Prácticamente Vamos a estar frente A la isla de las muñecas Porque ahí es donde Vamos a tener el paisaje Del Popo Del Popocatépetl Y el Ixtasíguatl Justo delante O sea yo creo que es El mejor sitio Para ver el eclipse solar Aquí en Ciudad de México Listo Yo no aguanto más Familia Antes del eclipse Voy a comer Esto lo voy a saltar Ya estábamos esperando Pero yo ya Miren Miren que pinta tiene el mole Que nos han hecho Cerca de Peque Un primer plano Esta ricura Miren, miren, miren Miren Lo bueno es que Todo lo que tenemos aquí Aquí están las tortillitas Se come bien rico Tanto caliente Como frío Obviamente Van a ser muchas Estas horas Y no va a estar caliente Siempre Adelante Eches en su primer Taquito aquí ¿Hago los honores? Sí Nunca había comido En Xochimilco Es mi primera vez Comiendo aquí Sí Te falta la papa Tete Me ha pegado El susto que Idan No salga La tortilla Está buenísima Aún está caliente ¿Está picosito El mole O está al dente? No Casi nada Fica un poco Pero casi nada Buenísimo Qué bueno Está muy bueno Aprobado Aprobadísimo Familia que iban a comer Pero ha empezado a haber palos Con personas ahí ¿Qué es eso? ¿Espantapájaros? Dios ¿Nahuales? ¿Nahuales o espantapájaros? Nos ha dicho Miguel Pues dan un poquito de miedo Miguel Yo esto por la noche Lo veo y me cago De hecho no soy yo de noche Aquí Esto tiene que ser un poquito Tenebrosillo Oye Molaría hacer paseos nocturnos De terror aquí ¿Eh? ¿Qué los hacen? ¿Los hacen? Pero claro Pues tenemos que hacer Un paseo nocturno De terror Con leyendas urbanas Por favor Venimos con ustedes a la Llorona Oh tía No, no, no No la queremos conocer ¿Cuál de todas nos recomiendas? Para ir a ver la hora de la Llorona Tienen que ir directamente al embarcador de Cuamaco Porque nosotros ya no tenemos conexión de noche a este lado Con el puente Ojo familia Miren como están cargando la chalupa Los niños con las flores Ojo Primera lancha motor Que vemos en Xochimilco Nos dicen que son de turismo Que yo creía que era la policía Pero vamos a verlos Va No parecía de turismo ¿Eh? ¿Cómo huele a gasolina? Sí Cuando tienes la necesidad de salvar tu cosecha De estar de fertilizarte y todo Tienen permiso biográfico Nos estaba explicando Cómo se siente un temblor aquí No les he explicado el video Y no les he platicado Porque les da pánico ¿De cómo se sienten aquí los...? Se bajan Se bajan de la trajinera Y se enteran ¿Pero se va de lado a lado el agua? Sí ¡Oh! Se siente mucho más fuerte un temblor aquí Claro No jodas Madre mía Crucen los dedos por favor Hoy no quiero sustos Préstame a mí Están viendo un video de un terremoto aquí A ver Hasta a Mateo no le molesta A ver Digo, es que parece mar abierto eso Madre mía Madre mía, me pilla aquí Yo creo que... Saltamos Tierra firme Es que el agua parece mar Te lo juro Carlos, ahí en esa casa al fondo Hay mexicalaveras De estas de las que se decoran para Día de Muertos Al final del todo Míralo, míralo Es como una pequeña villa Estos lugares los rentan para retiros, para medicación, para yoga Pero ahí se ven las calaveras al final Mira, mira, mira las calaveras ahí al fondo ¿Las ves? Ya tengo a Carlos por aquí A ver Nuestra escopeta de datos nos acaba de decir que ahí está el Sitle Que es el volcán que cubrió Cuicuilco Nosotros fuimos a la pirámide redonda Padrísima Quería que nos contaras Sé que tiene allá la parte ¿Está dormido? Sí, ya Carlos, quería que me contaras cosas de los Xochimilcas, por favor ¿Quién vivía aquí? ¿Hace cuántos años? ¿Sus encontronazos quizá con los mexicas? Todo Un poco de historia de la buena Los seres humanos que llegan a México Igual que todos los seres humanos del mundo Salimos de África Y los que llegaron aquí cruzaron Asia En algún momento cruzaron por Alaska Y llegaron a esta zona Llegaron hace 30.000 años más o menos Y se establecieron en el delta del río Uzumacinta Y ahí se generó la cultura madre, la cultura Olmeca Y ahí sale la cultura maya hacia el este Las culturas nahuas hacia el oeste Y aquí en el oeste fueron muy flojos en subir este valle Este valle tiene 2.240 metros de altura Y se tardaron 23.000 años más en subir por acá Eso quiere decir hace 7.000 años Y hace 7.000 años los primeros humanos que llegan aquí al lago de Texcoco Se asientan en los alrededores En el valle de México Ajá, en este gran lago que llena el valle Y están de los primeros pueblos que son Culhuacán Xochimilco, Texcoco, Tlacopan, ahora Tacuba Y 8 masas, fueron 12 en total Y vivieron para siempre felices No, no es cierto Vivieron felices por unos 6.300 años Hasta que llegaron los latosos Los latosos fueron los aztecas y dijeron Queremos una orilla del lago Y estos 12 pueblos, entre ellos los Xochimilcas Les dijeron que Nanay Que si querían que allá había una islita en el centro del lago Que se fueran los aztecas para allá Tenochtitlán Y así es como fundan México-Tenochtitlán en 1325 Y un poquito después México-Tlatelolco O sea que tampoco se llevaba muy bien con los mexicas, ¿no? No, 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 para nada Al contrario, aquí con toda esta producción de flores y comida Hasta que no hicieron chinampas allá en el centro del lago Los Xochimilcas les vendían Y les vendían caro a los aztecas por latosos Oye, una broma que le había gastado yo antes a Carlos Es que Carlos me decía Usted imagínese aquí cuando llegaron los españoles Que no habían visto una chinampa nunca No habían visto las milpas Y de repente te ves una milpa Que es una plantación Que por cierto dan patrimonio de la humanidad por las milpas aquí Es una plantación que engloba las tres principales comidas aquí en México Que es el maíz, el chile y el frijol Y están todas juntas Imagínense al primer español que llegó aquí a Hernán Cortés Aquí de repente ve un chile que no lo había visto nunca Se lo come y se enchila O sea, probablemente Hernán Cortés fue la primera persona que se enchiló Europeo que se enchiló, sí Seguro Pero les gustó tanto que se lo llevaron Y ahora se llama pimentón y guindilla en España Se llama paprika en Hungría Y de aquí salieron todos De ahí salieron todos Desde que se enchiló Hernán Cortés Como dijo Chris Hace ocho minutos Que la luna empezó a pasar sobre el disco solar Va a tardar más de una hora En llegar al máximo del eclipse aquí en la Ciudad de México Que será alrededor del 75% Y será a las 12 y 14 minutos del día ¿Y lo vamos a vivir desde aquí? Desde aquí Wow, miren el paisaje Con la vaquita aquí de fondo Todos los animales que hay Que no solo hay Aquí hay fauna, flora Mira, hay una vaca justo ahí detrás Y vamos a ver cómo los animales En modo diurno No, la vaca no es Carlos Chá, no digas eso, Carlos La vaca está ahí detrás Sí, sí lo dijo por mí No, no lo dije por Carlos No seas así de malo Bueno, pues ¿Por qué es tan importante vivirlo en una zona como esta? Porque cuando suceda el eclipse solar Veremos cómo los animales diurnos Empiezan a comportarse como si fuese su noche Y los animales nocturnos idénticamente igual Es decir, que aquí vamos a estar totalmente conectados con la naturaleza Vamos a tener unas vistas espectaculares en medio de Xochimilco Y esos árboles que ves ahí Muchos en esa chinampa Son los aguajotes Son los que contribuyen a hacer las chinampas Y son los que encuentran aquí en Xochimilco Wow ¡Qué paz! Tania, tengo una mala noticia para ti ¿Qué? Vamos a ir a la isla de las muñecas Tiene un nombre un poco siniestro, ¿no? Es un poco siniestro ¿Sí? Vas a pasar miedo ahí ¿Por qué? Porque es una isla en la que hay muchas leyendas de muchas cosas que han pasado Uy, yo quiero escucharlas No, vas a verlas O vivirlas, quizás Sí, sí Menos mal que es de día Pero mira Me va a gustar más estar con Nerea Que cuando estuve con Lady Gaga Nerea está más guapa que Lady Gaga ¡Oh! Muchas gracias Oye, familia Que llegamos con tiempo Nos queda como casi una hora todavía Para ver la parte máxima del eclipse solar Así que vamos a aprovechar para ir a la isla de las muñecas Las tenemos justo ahí Ahí está la isla de las muñecas Vamos a pagar, creo que son 70 pesos Y vamos a verlas Pues familia, estábamos hablando antes del ajolote Que es endémico de aquí Y también de que estaba en peligro de extinción Tenemos un culpable Y se llama Tilapia egipcia o Blanca del Nilo Me comentan por aquí que no sabemos todavía Qué lumbreras fue el que lo introdujo en estos lagos De 25 años para acá no estaban Y bueno, se alimenta de la hueva Del renacuajo De absolutamente todo Y por eso está en peligro de extinción Pero creo que fue decisión de alguna autoridad política No tengo ni idea Si tenéis información Pues en los comentarios nos informamos todos No os lo dejáis por ahí Probablemente esto nunca lo hayáis visto Oye, es la isla de las muñecas Solo para nosotros Podría ser el inicio de una peli de terror, eh, Nerea Sí que es como me lo imaginaba, eh Me pensaba que tenías el nombre por otra cosa, pero... Mira, mira a mi sobrino Yo me he quedado en la barca ¿No bajas, Peque? No, no Se te hace así Menudo cagado es este Cagado, cagado Te voy a bautizar Como un gato que tenía A ver, las películas son Notas porque van al miedo Yo no voy a mí, yo me voy a escapar del miedo Eso me da mucho miedo a mí Estras, esto es famosísimo, eh ¿No entras, Peque? No Yo me quedo aquí salvándote la vida con el dron Yo sí quiero entrar Yo entro, yo entro también Pues yo me voy con las mujeres Vale, estamos llegando a la isla de las muñecas, familia Tengo que deciros que simplemente La entrada ya te da la bienvenida Con unas muñecas ahí colgando Que tienen una pinta bastante curiosa Y el señor que viene Viene a saludarnos, espero Muy buenas, amigo Vale, vamos a entrar a la isla ya Nos dan la bienvenida a estas muñecas ¡Guau! ¿Te imaginas que nos pilla aquí el eclipse? O se mueve Me cago Esto es lo que hacía mi hermano con mis muñecas Me cago Dice Carlos que aquí, para entender un poco el origen de la isla de las muñecas Hay una historia, ¿verdad? Vamos para acá Madre del amor hermoso, familia Pero, ¿cuál es el objetivo de la isla de las muñecas? Está ahorcada con un alambre La Barbie O la Brat O lo que sea ¡Guau! ¡Está ahí Mateito! Mateito, eres una muñeca Que no lo confundan, ¿sabes? Por aquí Le embarra un poco de tierra y ya Nuestro juguete de la época Una acción man ¡Dios! Madre mía, mira eso ¿Cómo hay rollo? Con los ojos están negros Sí La del pelito negro ¡Uy, esto sin cuerpo! ¡No, mira esa! Y mira esta, que es una cabeza entera ¡Hostia! Parece una persona de verdad Le falta un piel ¿Un piel solo? ¡Dios! ¡Te ha tocado, cariño! Sí La llevas La llevas La palmas Te parece un poco a ti, ¿no? Mira qué culito Mira, ahí ya pone Las muñecas asesinas ¿Sabes? O sea, no deja lugar a dudas De que son las muñecas asesinas ¡Guau! ¡Dios! Las muñecas asesinas, familia O sea, ahora puede dar un poquito de gracia Pero acordaos de que esto también Está por la noche Imagínense Todo de noche aquí Un directo de terror aquí ¡Madre mía! No sé si querría hacerlo, ¿eh? No Me sugestiono muy fácil Pero es gigante esto, ¿no? Es gigante, pues, ¿verdad? Mira esa Es la bestia de novia, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! Carlos, enséñanos tu muñequito Se ríen malvado, Carlos, ¿eh? ¡Dios! Huele un poco raro aquí, ¿eh? Mira, Carlos Se le ha perdido la chota a nuestro amigo Venga, ¿quién entra ahí? Oye, esta es la típica cabaña de asesinos, ¿eh? Mira, esto sí que me recuerda al cerdo de los anillos Cuando entra al esto de los muertos ¿Se acuerdan? Sí Pues igual, pues, mira ¡Madre mía! Entra, Peque ¡Wow! Don Julián Xochimilco ¡Ay, qué mal rollo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tía! ¡A Carlos se le ha ido, eh! ¡Madre mía, Carlos! Aquí vivía Don Julián Él vivía solo Cultivaba su tierra Y un día encontró a una visita A una mujer Que se ahogó En la orilla de esta isla Después sintió que lo asustaban Y decidió tratar de asustar a los espíritus Con muñecas que él rescataba De los tiraderos de basura Y las fue coleccionando Para protegerse, según él De los malos espíritus Y su muñeca favorita Es Agustina ¿Agustina? Si Agustina se mueve Yo salgo corriendo No, yo más Es la número uno Aquí está Agustina Que fue la primera Y le traen cosas a Agustina Y le siguen trayendo cosas Las visitas Además Porque Don Julián ya murió Pero Don Julián muere ahogado En el mismo lugar Donde se había encontrado Al cadáver de la mujer Que murió aquí ahogada Sobrinos de Don Julián Porque no tuvo hijos Son los dueños ahora De estas chinampas Y obviamente Es un lugar de visita Por la curiosidad que es Que Don Julián Se haya dedicado A coleccionar Toda esta cantidad Como verán Son muñecas de fábrica De todo el mundo Que fueron usadas Que fueron rescatadas De la basura Y que fueron traídas aquí Oye que es que también Tienen muñecas ahí Como embalsamadas ¿Sabes? Mira eso Y partes de bebé De muñequitas de bebé Esto es muy siniestro Eso me está recordando Tu tío Jesús Hostia Es verdad ¿Te acuerdas? Es verdad Madre mía Yo ahora Si viene alguien A asustarnos aquí dentro Me hace Que es que me tiro al agua Y todo De lo rápido Vamos para afuera Que se siente como pesado El ambiente Y creo Esa no es la muñeca de Anabel Pero la forma original Esta es la primera ¿Qué es? ¡Ay! ¡Me ha tocado eso en la cabeza! Todo sí que la lleva ¿Qué es eso? Pero eso es un bicho Sí Estoy cagando Pero no es broma ¿Cuál es Anabel? La original Esta es Anabel Las cabezas en los espejos Clavadas Clavadas En estacas Tía Carlos Dios Contenido maldito Me cago en ti Encima estoy notando Menos luz Ya con el eclipse Está empezando A bajar la luz Aún hay bastante Obviamente Y ahora Vamos a ir A la zona Donde se ahogó la mujer Y donde también Murió Julián Nos la va a enseñar Carlos Tío esto No me está gustando nada Y menos ahora Que va a haber un eclipse En un rato Y se va a quedar Todo Me he cagado Con el cocodrilo ese Hostia Es verdad Hostia Joder cariño No me hagas esto Es que hay Aquí murió una mujer Aquí encontró el cadáver Ahogado Don Julián Y aquí murió Don Julián Están en esos caídos En el 2001 Recuerdo Del chope Y pájaros caídos Es nuestro más sentido Pésame a ambos No quiero estar Mucho más aquí ¿Sabéis eso Que te sale la risa Por los nervios? Pues estoy un poco igual O sea estoy en plan Estamos empezando A tener problemas Familia Se está levantando viento Y está cambiando Las condiciones climáticas Ya Lo que antes era El lago Como si fuese un espejo Ahora ya se ven las olas Partiendo Y de hecho Vamos casi hacia atrás Miguel le está costando ¿Necesita ayuda? No ¿Seguro? Vamos bien Vamos bien Pues lo que está ocurriendo Ahora es que está bajando Bastante la temperatura La luz Y hay viento Seguro que es el eclipse Esto ya empieza a tener Seguro que es el eclipse La muñeca Yo estoy aún con lo de las muñecas Miguel Nos estaba contando algo De las leyendas Que habían aquí De las sirenas ¿Nos podría contar Un poquito más? Bueno Estaba yo repitiendo De que hace muchos años Aquí dentro de los canales Xochimilco Había manatí Por lo que mis padres Me contaron Fue ingresado al manatí Aquí para acabar Con el lirio acuático El lirio Es la planta esta Que vemos aquí El lirio es la planta Que vemos aquí Exactamente Nada más que la gente Por ignorar Que este si era Ese animal Para que lo habían traído Aparte de ello De que tenían conocimiento Algunos Y todo ello Pues acabaron con él Se lo mataban Lo mataron De hecho De hecho Se habla de De leyendas De sirenas Y esto Pero era nada más La cola del manatí Cuando él Hacía el movimiento De sumergirse La cola era lo que Lo que sobresalía Lo que representaba El sobresalía En el aire Y era lo que La gente pensaba Que había sirenas Aquí dentro del canal Se habló Muchas de muchos años Yo cuando fui pequeño Oí muchas historias De que sirenas De todo ello Pero fue por Por los manatíes Por los manatíes Exactamente Vale familia Estamos como al 32,5% De parte cubierta Del disco solar Por parte de la luna Aún falta la otra mitad Así que vamos a sacar chelas Y un lambrusco Pasado por bien ¡Aaah! ¡A huevo! ¡Opala! Ahora sí viene lo chido Voy a aprovechar Que mi hijo Se ha dormido Para tomarme una copita Cuidado ahí Carlos Que sale Cuidado ahí Carlos Que te voy a dar No lo vamos a lanzar Que aquí está el agua Y no hay que contaminar ¡Ah! Bien visto Un lambrusquito ¡Ay! ¡Qué bueno! Que lambrusquito Es como el vino ¿Verdad? Sí Me encanta ¿A ella le apetece? Sí, por favor ¿Para qué le pregunto A la borrachulla? Son aromas Hoy no lo vemos Mmm... No, madera No se ríe a cerrar No, muy silpia Chin, chin A ver, a ver Es lambrusco Pinto, ¿verdad? Miren familia Viene una embarcación entera También a verla con nosotros Solo somos dos Y aquí van preparándose ¡Ay, yo son los 70! Y de las pequeñas Tiene pinta de venenosa ¡Qué bien aquí! Hay que tener cuidado Ah, esas no hacen nada Entonces No manches Es la primera vez En mi vida Que veo una Qué bonita, ¿eh? Y mira cuántos remolinos Hace eso La emoción ya se siente Me va el corazón a mil He colocado Como he podido sin ver Y con los filtros Dos cámaras A ver qué tal Van a grabar El viento está cañón Son las 11 y 50 En varias zonas Ya se ha cubierto La mayoría del sol Y nosotros estamos Como un poco asustados Sí, porque se está empezando A oscurecer todo esto Nunca he vivido Ay, creo que la última vez Que viví un eclipse solar Fue en el colegio La primaria Yo también ¿Verdad? Y en plástica Nos hacían hacer las gafas Para poder verlo Que era un papel rojo Y un papel verde Creo o así O rojo y azul Para poder ver al sol Debían de ser radiografías Quítamelo, Peque Va Lo has quitado, ¿no? ¿Qué era? Tenía un bicho aquí Y Izan ha puesto Una cara como de que me iba a morir Yo por una parte Pensé que tenía una culebra O algo Yo también Me lo siento mucho Me lo he quitado siempre Porque si girabas Por si te picaba aquí Pero claro No, no, no No, no, no No, no, no Es que quería que A saber qué coño era Es que ni lo he visto yo Es que también No tiene miso No, pero no he visto Toda la rama Pero bueno Mateito ya se levantó Ready para ver el eclipse Después de que la mami Se asustase Porque no sabía Que tenía encima ¿Estás listo, cariño? ¿Estás listo? Mira, mira, Mateo ¿Cariño? ¿Qué está haciendo usted? Mira Mira qué carita ¿Qué es así? Por aquí nos comentan Que ahora mismo Es la una de la tarde casi Y estamos viviendo Como si ya fueran las seis, siete Aún faltan diez minutitos O así El Mazatlán ya ha pasado Ya ha sido el cien por cien Aquí no es la una de la otra Doce Eso A mí me explota la cabeza Si es el mismo sol ¿Por qué aquí Después es llante? La rotación de la tierra Claro Más la velocidad de la luz Chúpate eso Terraplanista Ah, sí Mazatlán está en su totalidad Dios Es bastante de noche Pero quiero que vean La totalidad de Mazatlán Dios Qué chulo Ya empieza a salir por ahí Aquí es la oscureceta Este es mi segundo En su totalidad Que yo vivo ¿Sí? Es el segundo El del 91 Te tocó Está echándose un taquito ahí Miguel con la cervecita Oye Oye Qué chulo No me esperaba nunca Vivir un eclipse solar En México En el primer año de vida De Mateo Y Mateo ya lo vivió todo No manches Ya no sé qué más le falta Vamos a ser la persona más preparada De este planeta Todo lo has aprendido En los primeros seis meses Exacto Y encima todo está documentado No sé si se empieza a ver Cómo ha bajado bastante la luz Familia El móvil como que levanta los colores Hace que se vea Pero está anocheciendo bastante La gente ya está aquí preparada Con sus cosas Y hay mucho viento Perdón por el audio ¿Qué dices mi amor? Le digo a Cris Ahora que estamos parados Digo como se suba la culebra Vamos Brinco de este bote Y ya os dejo aquí Me da un poquito de miedito Mateo está muy atento a todo ¿No? Sí Muy muy atento Muy abrigado A ver familia Casi no se ve ya ¿Cómo lo estáis viviendo chicas? Con mucho frío Yo tengo frío Creo que estoy destemplada Ha bajado un montón la temperatura Sí Y hace mucho viento Sí Refresca como la brisa nocturna ¿Sabes? Básicamente Nada Él también habla Que sí mi amor ¿Tú cómo lo estás viviendo? En verdad mal Tete Porque creo que he visto El eclipse Y me estoy quedando borroso Vale Ya es el máximo de oscuridad Familia Son las 12 14 ¿Escucháis Los pájaros haciendo cosas raras? Sí Y la brisa No Y han dejado un poquito La brisa también Y todo Y de hecho hay mucha gente aquí En la isla también Viéndolo Y había hasta gente Haciendo como alguna especie de ritual Guau Yo estoy flipando Los animales Yo no sé si Si les pasará algo O no Pero a mí me estoy flipando Pues familia Ya estamos en el máximo de oscuridad aquí Voy a tener el sol a mi espalda Yo no puedo verlo Ha venido bastante gente A las 12 y 14 En Ciudad de México Se ha hecho de noche Y hace un montón de viento Se escuchan animales Es una sensación bastante extraña Hay tres ciudades en todo el país En las que es el 100% Creo que era Mazatlán Colima Y otra más El tema es que estamos a más de 12 horas Pero nosotros hemos venido a verlo a Xochimilco Hay lugares muy especiales de la ciudad Como Teotihuacan También por ejemplo O el Zócalo de la ciudad Para vivir un momento increíble aquí Me siento muy especial y afortunado Miran familia Los aguejotes Me están diciendo Gente nativa de aquí Que nunca se ven así Claro, ustedes igual No lo pueden ver Por lo seguro Que está todo Pero tienen como Están como raros Están como Como si fuese de tarde ya ¡Wow! Listo familia Madre mía Espero que ustedes también Lo estén disfrutando Y que os haya gustado este vídeo Porque la verdad Que me parece Un sitio increíble Para pasar el eclipse Chicos Dime Han venido a vernos los patos ¡Qué fuerte! ¡Hola patitos! ¿Empieza a haber luz? Sí ¿Empieza a subir la luz? Sí ¿Qué? Increíble Pero bueno ¡Oh! Me di un chingadaso con esto En la cabeza ¿Qué putazo que te diste? ¿Qué? Pero bueno Mateito Mateo Tu primer eclipse solar Dice Carlos Dice Carlos Que en el 2054 ¿Verdad? ¿Qué pasa? Va a ser el próximo ¿Están aquí? Sí, están aquí ¿Le puedo echar Una tortilla al agua? Claro Vamos a alimentar a los patos ¿Se la puede dar a los patos? A ver la tortillita Pero de lejos Porque te relaxan el picotazo ¡Ostras! Se lo come el vuelo Es un pato mexicano Porque hermano Estos han comido tortilla ya ¡Guapa! ¡Listo! ¿Has visto a Mateo? Mira Mateo Ándale Mira, mira, mira Mira Mateo Mira Mateo Está interesado por la tortilla esa Mateito Pero esto se lo tenemos que tirar a los patos Esto no es para ti Vale familia Como está un poquito fría Vamos a calentar la tortilla Hola Lúder Sol Ahí está, ahí está Ahí, ahí Así hacemos un eclipse Pero de tortilla Mira, mira Se ha quemado y todo Desde luego está Es mucho más gracioso Con una cervecilla ¿Eh? ¡Golpia! ¿Albora eso? ¡Chau! 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 Familia, interrumpimos este maravilloso viaje Para recordaros que tenemos un sorteo por el canal Y que os estamos regalando A dos personitas que nos estáis viendo Un viaje con nosotros Vais a poder venir a Huatulco A las playas de Oaxaca Que son increíbles Y vais a poder vivir con nosotros En la Villa Dalijú Una villa espectacular A pie de playa Donde vamos a pasarlo súper padre Hay alberca Hay un montón de playitas A las que vamos a ir También hay barco Y vamos a estar Izanito Nerea Carmen Mateito Un servidor Van a venir dos amigos con nosotros Y vosotros Lo único que tenéis que hacer Es muy sencillo Es seguirnos En nuestros dos canales de YouTube En nuestros dos canales de Instagram Y seguir a Villa Dalijú Que es quien hace posible Este maravilloso viaje Del 16 al 21 de marzo Vamos a estar allí Venid Animaos Miren donde voy Con los pies colgando familia No manchen Que increíble situación Vale familia Vamos a probar El duro trabajo de Miguel Aparte está sufriendo bastante Por el viento Me dice que Que a ver si voy a poder yo Porque miren 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 Ni se mueve Miren que fuerza tiene que hacer Wow Y con la experiencia que lleva De muchísimos años Yo voy a parecer un pazguato Oh Miguel Me vas a tener que enseñar Primero lo saca Lo sube Lo inca en el medio Wow Sí mira mira Chocamos Como lo notas Bastante duro Vale ahora nos estamos yendo para allá Así que le voy a meter aquí Para girar Un poquito Ahora ya la estoy girando Madre mía No lo veo fácil eh Sí sí Ahí va Mira Aquí mejor No para el otro lado ¿No? ¿Qué? Aquí tenemos que girar Porque chocamos Miguel ayúdanos Tu turno Ha estado bien Pero bueno Regulín eh Eh tan rápido no se vale Mira 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 Cómo se turnan Se nota que van con prisa Que vienen los patos a por ti mi amor Mira cómo quieren agarrarlos eh ¿Quieres comerte un pato a la putalesca? Les ha dicho mami que te protejan los patitos Familia Y aquí estaba este nene Que por cierto su mamá le ha agarrado como la cartera Creo que se va A la escumela Miren ahí está su mamá Y él está haciendo la mayor parte de la fuerza Mirenlo Que fitipaldi Sí sí Y llevaba la cartera para irse al colegio eh Espectacular Lo que os comentaba antes familia Esto se llama panga Y los vecinos para cruzar de un lado al otro Porque aquí viven Utilizan esta panga De hecho ahora acaba de llegar un vecino en bicicleta Va a agarrar esa cuerda que ven ahí Va a estirar Y este es su medio de transporte para cruzar De un lado al otro Ese sería el camino de vuelta familia Una vez ya ha subido Empieza a jalar de la otra cuerda Y así cruzan los vecinos Guau eh cariño Guau Es que estoy comiendo Ya no sé creo que ya llevaré 10 tacos Y mientras tanto A ver el baile ese Familia un minutito Y vamos a hacer esto Pornos al sol No mires eh A buenas horas mangas verdes Los vamos a llevar a un centro comercial No cualquiera Vamos a ir a uno En Ciudad de México Que es espectacular Está en una torre gigantesca No sé si será de las más altas de México Tiene un palacio de hierro a un lado Un Liverpool Y dentro Como 6 o 7 plantas Llenas 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 De tiendas Llenas